¡Gol! 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 Deportivo la pareja. Lo hizo Mariano Martínez. Una pelota que quedó libre picando la puerta del área. La recapturó el número 8. Preparó la pierna diestra. Y el remate se clavó sobre el ángulo superior izquierdo de Kevin Hummelet. 1 ¡Gol! Llegué, pelota. ¡Phil, hombre, Col dová! Se viene su Ministerio Ak Yuri al lado de Nadal con En donated a San Claudio Okidio 2 ¡Hay espacio a la pincha Martínez! ¡Y casi, casi la llega! ¡Nano! ¡Ponso de León! ¡Les queda Leinecker! ¡Martínez! ¡Nano! ¡Lo buscan a Luque! ¡Veremos! ¡Luque! ¡Nano! ¡Resolvió silente Arco! ¡Nano! ¡Todavía no! ¡Nano! ¡Resolvió silente Arco! ¡Nano! ¡Nano! Gracias por ver el video. 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 Gracias.